Pues yo no sabía que el grupo estaba pegando a máximo grado. Hasta que venían y me decían, hey, el grupo está pegando con todo. Y yo, oiga, para un baile aquí en Mazatlán, ¿cuánto me cobran? No, por 20 mil pesos. ¿Cuánto? 15 está bien. ¿Cuánto? Aquí traigo, de hecho, traigo dos balazos de aquí. ¿Y esos dos balazos cuándo fueron aquí? Me dedicó tiempo de su vida para enseñarme a tocar la batería. Mi cuñado, mi papá, descanse porque se me murió en los brazos. Yo estaba en depresión. Yo vivía con mis suegros. Estaba en depresión. Yo tenía dos meses en depresión y veo a mi niña, veo a mi niña con unos... ¿Cómo nació a máximo grado? O sea, ¿cómo fue la fundación? ¿Cómo se creó? ¿Cómo fueron esos comienzos? Voy, me lo tatúo y le digo al vato, compa, quiero que me hagas al San Judas, perrón, y que caco en un paisaje, machín. Porque el primer ojiva de la bala me pegó aquí y rebotó y me quemó aquí. Yo, el corrido que me cambió la vida fue uno que me llama Juan Ignacio. Sí. Lo hice yo en la tienda de música. Me han perdido de mi libertad dos veces. Dos veces, dos veces. Y a mi señora, mi señora esposa. Y pues ahí le quiero hacer un detalle. A lo mejor no es gran cosa, ¿verdad? Pero es de corazón. No, ¿cómo crees? Que ahí este... ¿Se quiere casado? Cristian Félix. A servirle. Mi hermano, bienvenido. Gracias por acercarte aquí a nuestro set. Gracias a usted por... Pues la verdad, por darnos una oportunidad. Porque yo sé que no es fácil. No, no. Estar aquí con usted. No, no, no. No es fácil estar... Primero no me digas usted. Porque si me dices usted, me siento más viejo. Pues es que he estado viendo la audiencia que tiene. El más bajito tiene como cinco millones de me gusta. No, no, no. ¿Sabes cómo me siento? No, no. ¿Sabes cómo me siento? Me da pena. Así me siento bien. No, bro, me da pena. No me digas usted a mí cómo va. Muchísimas gracias. No, este... Te he visto. Me da mucho gusto otra vez. Bienvenido una vez más. Muchísimas gracias. Cristian, eres de un lugar que se llama San Felipe, Baja California. Es un lugar muy chiquitito, ¿no? Es un puerto turístico. Donde se da... De hecho ya quedan como unas cinco vaquitas marinas. Es la ballena más chiquita. Está en peligro de extinción. San Felipe es un puerto de donde yo vengo. Que viene siendo parte de Mexicali, Baja California. De ahí pues emprendemos camino para Culiacán, de donde es mi papá y mi mamá. Y pues ahorita aquí estamos radicando aquí. En Guadalajara. En Guadalajara, Zapopan, su humilde casa. Y te fuiste... Eras muy niño cuando te fuiste de San Felipe a Culiacán. Diez años tenía. Ah, estabas. Diez años, la verdad. Ok. La verdad que se extraña. Se extraña la niñez porque... Pues, híjuela. Ahora sí que pues... Por las malas decisiones, ¿verdad? De los matrimonios. Que yo no juzgo, ¿verdad? A mis padres, ¿verdad? Y pues ahí tomaron sus decisiones. Y mi madre pues tuvo que tomar su decisión de... Pues de llevarnos a buscar nuevos caminos. O sea, tu madre los llevó... ¿Tienes hermanos? Tengo tres hermanas más grandes que yo. Tres hermanas más grandes. De hecho, yo soy más grande que mi mamá. Casi, casi. Bueno, entonces, para. Te llevaron de San Felipe a Culiacán. ¿Y tu papá no fue con ustedes? No, mi padre... La verdad... Un gran hombre. Fue un gran hombre. Es un gran hombre porque está vivo. Pero pues... Desgraciadamente, ¿verdad? Pues... Pues son cosas que pasan en la vida, ¿verdad? Cada quien toma sus decisiones. Entonces, pues mi madre decidió... Pues agarrarnos a nosotros, sus hijos. Y pues... Traernos a Culiacán, Sinaloa. A buscar nuevos caminos. Nuevas oportunidades, ¿verdad? Y tú... Sigue viendo... ¿Lo ves a tu papá o ya no lo ves? Pues sí, sí. Lo acabo de ver. De hecho, tuvimos una presentación ahí en Tijuana. Son... Como si son fibras que se tocan... Sí. Delgadones, ¿verdad? Pero... Sí, yo sé. Me tocó verlo. ¿Hacía mucho que no lo veías? Sí, ya tenía... Tenía tiempo que no lo miraba. Al viejo, entonces... Híjuela. Pues... Pues la verdad, sí. Me dio gusto verlo, pero... Pues verdad. Pues cada quien toma sus decisiones, ¿verdad? Entonces... ¿Tienes algo... Dentro que no termina de curar? ¿De cerrar una herida o algo, Cristian? Con respecto a... Híjuela, pues es que... A lo de tu papá. Le digo algo... Es la primera vez que toco estos temas así bien para adentro, pero... Pues... Yo lo que yo quisiera... Lo pregunto desde el respeto, ¿eh? Sí, lo que yo quisiera, pues es que... Pues es que reconociera lo que su hijo es arriba de un escenario, que me viera arriba de un escenario, que me dijera que se siente rubioso de mí. Y desgraciadamente, pues no... Pues no se puede, ¿verdad? Este... Él tomó su decisión... Sí. Y... De hecho, mi madre duré... Como siete, casi ocho años... Sin... Sin tener comunicación con ella, que... No pienso, no pienso de este momento, todos los días, no pienso dejar ningún momento sin hablarle y decirle lo que la amo. Porque el tiempo es lo más valioso que tenemos en la vida y... Híjuela, ahorita me... Pues... Desgraciadamente me arrepiento, ¿verdad? De todo ese tiempo que yo no pude estar con ella. ¿Verdad? Entonces... Híjuela. ¿Cómo se llama tu mamá? Se llama María Isabel. María Isabel. Y pasaste mucho tiempo sin verla, pero... Mi reina Isabel. Tu reina Isabel. Pero, ¿por qué pasó tanto tiempo sin verla, Cristian? Bueno, pues es que... Pues a veces... Híjuela. Pues a veces, ¿verdad? Pues uno tiene que emprender su camino, ¿verdad? Yo me casé... Con mi esposa, que es la compañera... Es la que me ha acompañado en todo. En todo en esta vida. En todo. Hemos comido... Tortillas con sal. Las buenas y las malas. Las buenas y las malas, sí. Pero, pues, desgraciadamente... A veces... Por cuestiones familiares, ¿verdad? Pasan cosas y... Pues uno tiene que retirarse, pero... Pues... Pero ahora estás bien con tu mamá. Gracias a Dios, bendito mi Dios, que me dio la oportunidad de reconciliarme con mi madre. Qué bueno. Y la amo. La amo. Qué chido que lo digas así. La amo y a mi padre también lo amo también. Yo sé que Dios tiene los tiempos perfectos y que Dios va a tocar su corazón y que él va... Él solito va a entender que lo necesitamos aquí también. Ojalá que así sea, Cristian. Gracias. Entonces... Me tocaste bien adentro. Está bien. No, no, no te preocupes. Te vuelvo a repetirlo. Preguntamos desde el respeto, la verdad. De hecho, no sabíamos... Yo no sabía esa situación tampoco. O sea, me dijiste y por eso quise preguntarte por qué. Pero bueno, pues como tú dices, ¿no? Los tiempos de Dios y en algún momento tu papá va a ser más. Dios va a tocar su corazón. Y yo no pierdo la fe ni la esperanza de que mi padre, pues... Ya que no pudo él aprovechar a sus hijos, que aproveche a sus nietos. Que aproveche a sus nietos. A sus nietos, porque... Híjole, el tiempo pasa y ese no perdona. Es verdad. Bueno, entonces llegaste a los 10 años a Culiacán. Y tu niñez, mientras tanto, ¿cómo había sido? ¿En el puerto fue una buena niñez? ¿La pasaste bien? ¿La pasaste mal? ¿Con necesidades? Sí, ¿no? Pues usted sabe que el muerto y el arrimado los tres días apestados. Sí. Pero yo le agradezco mucho a mi abuela que nos dio un techito donde dormir. En Culiacán. En Culiacán. Sí. Nos abrió las puertas de su casa, nos dio un bocadito. Y eso nunca se me va a olvidar. De hecho, va a cumplir dos meses que falleció mi abuela de Alzheimer. Y eso nunca se me va a olvidar. Entonces, lo que yo siempre le voy a agradecer a mi madre, que nos enseñó a trabajar. Siempre. Nos enseñó a ganarnos el peso, nos enseñó a trabajar. Y gracias a mi familia, y gracias a mi esposa, y a mis hijos, estoy aquí. Tu madre, Cristian, se los enseñó, creo, pero con el ejemplo también, ¿no? Porque era muy trabajadora, ¿no? Pues es que tú, ¿qué? Porque cuando venimos aquí, perdón, cuando llegamos a Culiacán, pues ella tuvo que trabajar. Limpiaba baños ahí. Limpiaba baños ahí en los supermercados y eso. Y yo trabajaba de paquetero. Y pues ahí, ¿verdad? Pues yo pienso que todos tenemos una historia que contar, ¿verdad? Y lo más bonito es cuando empiezas desde abajo y que valoras muchas cosas. Y yo valoro la vida. Valoro la vida y valoro el tiempo. Porque, híjole, ese ya no vuelve. No, el tiempo no tiene vuelta atrás. Ese ya no vuelve. Es verdad. ¿Y cuándo empezó tu amor por la música? Eras muy pequeño también. Yo tenía 10, ya iba a cumplir 11 años cuando, pues ahí con mi abuela. Enseguida, yo escuchaba todos los días música en vivo. Pues en San Felipe no se escuchaba eso. Y yo le dije a un tío que, pues ya tiene ya 9 años desaparecido. Y yo me acuerdo que le dije, hey tío, le dije, estos de aquí enseguida, ¿cómo tienen dinero? Les dije, porque todos los días se escucha música en vivo. Ay, me dice, ven, te voy a llevar. Y era un grupo que estaba ensayando. Eran los caporales. Y la verdad, cuando miré al que tocaba la batería, me cambió la vida. O sea, que te llamó, hasta ese momento no te había llamado la atención la batería. Fue en ese momento. Yo no sabía, de hecho, de música. Ok. Y me llamó mucho la atención cuando miré el que le pegaba la batería. Y ahí te volviste loco con la batería. Él fue el que me cambió la vida. Y por eso estoy aquí yo. Porque él dedicó tiempo de su vida. Me acuerdo que yo empecé, yo iba todos los días, ya me sentaba yo. Después me acomedía a armar la batería. Después yo les armaba todas las cosas. Después empecé de... A ese grupo. Sí. Después empecé juntando las bocinas a los 11 años. Entonces, pues, mi cuñado en paz descanse porque se me murió en los brazos. El año, pues, cuando fue en enero. Tu cuñado, Jaime. Jaime. Él era el baterista de ese grupo. Él era el baterista que tuviste por primera vez. Y... Híjole, pues, me dedicó tiempo de su vida para enseñarme a tocar la batería. Usted sabe que ahorita nadie da tiempo de su vida para enseñar. Él me dedicó tiempo de su vida para enseñarme a tocar la batería. Y de ahí me enamoré de la música yo. El año pasado se me murió en los brazos él. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Él tenía una diabetes muy agresiva. Ah, ok, ok. Muy agresiva. Entonces, me acuerdo que hablamos días antes. Y le dije, fíjate lo que hiciste. Fíjate lo que hiciste, carnal. Le dije, fíjate lo que hiciste. Oye, me dice, me han dicho. Oye, este canijo te superó. Y me dice, pues, a huevo. Si el maestro, si el alumno no supe al maestro, entonces el maestro no hizo bien su trabajo. Me acuerdo que le dije, ahora me toca llegarte a ti. Le dije, no se pudo porque se, pues, ¿verdad? La enfermedad se lo llevó. Entonces, él falleció en enero, ¿verdad? Al principio de enero, creo. Y fue algo muy duro, la verdad. Sí, me imagino. Has pasado por muchas cosas duras en tu vida. Y eso, pues, de alguna manera, hacen el hombre que eres ahora, ¿no? ¿Y sabe por qué? Porque yo pienso que Dios te pone a prueba. Dice, no puedes subir el siguiente escalón si no aprendes a valorar primero lo que tienes aquí. Entonces, yo pienso que me pasó de todo a mí. Cuando fue lo de la pandemia, el 10 de mayo, se me tiró a mi casa, con mis hijos. Muchísimas cosas. Se me murió un escolta que yo tenía de mucha confianza. Se me murió. Me pasó de todo, de todo, en una semana. Pero, una de las personas que siempre está a mi lado me dijo, oiga, ¿y por qué no le toma el lado bueno a esto? A lo mejor Dios lo está preparando para dar el siguiente escalón, el siguiente paso. Porque, pues, a lo mejor usted puede dar el siguiente paso, pero, pues, si no aprende usted a valorar las cosas. Y, a fin de cuentas, pues, siempre he tratado de ver lo bueno de todo lo malo, ¿verdad? Siempre. Es que si no tienes esa actitud, te empiezan a pasar un chingo de cosas malas. ¿Qué haces? Y más con familia, con tus hijos. Pero siempre sales adelante, finalmente. Bendito Dios. Bendito Dios. Siempre en la mano de Dios y acompañado de una mujer tan importante en mi vida que es mi esposa. ella siempre, siempre, siempre ha estado conmigo. He cometido muchos errores y ella ha estado conmigo firme. Porque yo no tuve un manual de instrucciones. Yo no tuve un padre que me agarre la mano, que me levantara. Pero, y ahí sigue mi viejita. Firme. Firme. Qué chido. Siempre hablas muy bien de tu esposa. Yo siempre digo, yo no quiero ser recordado por la gente, yo quiero ser recordado por mi familia. Qué lindo. No, es verdad. Quiero tener, sin diferencias, quiero tener un cuadro de óleo sentado en una silla. Y mi señor a un lado, me pega. Y con mis hijos a un lado. Sí, qué chido que... La verdad. Cristian, entonces, bueno, a ver, empezaste a tocar la batería ahí, en esos momentos de pequeño, entonces. Sí, entonces, pues ahí, mi cuñado, yo me acuerdo que en ese tiempo yo me orinaba. Ah, ¿sí? Entonces, amanecí a todo orinado. Y me acuerdo que me hacían un tendido a mí, ahí en el segundo piso. Ajá. Y cuando iba para abajo, me decía mi abuela, ¿me vas a tumbar el techo, cabrón? Entonces, pues, me acuerdo que me dijo mi cuñado, hey, cabrón, bañate. Me pegué un baño y no tenía gel. Me agarré unos limones de una mata que tenía mi abuela. Y me empecé a echar a untar limón. ¿Y el limón es como el gel o qué? Es como el gel. Entonces, ya me llevó con un grupo que es enigma norteño. Y les faltaba el baterista. Entonces, llegué yo y ahí fue donde empecé yo. Donde empecé yo y, híjula, pues, de ahí para adelante, pues, ¿qué te puedo decir? O sea, que ahí empezaste con enigma norteño. Ahí estaba el compa. Éramos los chilaquiles. Ah, sí, 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 al principio. Porque eran más chavos. Sí, éramos los chilaquiles. Y me acuerdo que hacían en ese tiempo, o sea, manchebetones. Me acuerdo que mi compa Barajas iba en La Zapata. Y creo que Kirri también. Entonces, juntaban dos mil pesos para pagar al equipo por cinco horas. Y la entrada para el cotorreo era un seis de cerveza. Se juntan. No, no es bien. Pero, pues. Y le mandamos saludos al compa Barajas. Le mandamos y... A Ernesto, a Ernesto. No, no, y... Tráetelo para acá. Tiene que venir para acá. Sí, claro, claro. Tiene que venir para acá. La verdad que... Tipazo, ¿eh? ¿Y cómo tocaba el bajo, Ernesto? Agarrar el bajo, me acuerdo. Tiene ese estilo para tocar. Sí, sí. ¿Todavía toca así o ya no toca? No, fíjese que Barajas hizo un estilo propio. Creó un estilo. Bueno, tú también. Creó un estilo propio, tanto como en los corridos, tanto como en la forma de tocar, la verdad. No es de los músicos que dicen, uy, tocame. No. Toca con estilo. Y me gusta. Tú también has creado un estilo propio. Es fácilmente identificable tu estilo cuando se te escucha cantar, tus composiciones, tus letras, tus canciones. Tienen un estilo muy identificable, ¿no? Son las reales del éxito. Créame que... Fíjese que le voy a decir algo. Yo cuando... Yo anduve ocho años con Fidel Rueda, que es mi compadre. Es mi compadre. Entonces, pues, yo me vine con él y así de cero, de cero empecé. El proyecto. Pero yo sí le digo una cosa, que los cambios nunca van a ser para mal. Siempre van a ser para bien. Empecé... Yo me acuerdo que escuchaba a los corridos igualitos todos. Y dije, no, no, no. No, está en la misma cantaleta. Y empecé yo a innovar con mis letras, mis tonadas. Y me acuerdo que me agarraban a carrilla. Me decían... ¿Por qué? Porque son las reales del éxito. Ah, ok, ok. Sí, entienda, entienda, entienda. O sea, entonces, batallé para conseguirlo. No hablaba más que de eso. Inclusive está mi familia. Dudo de mí. Sentía que me estaba haciendo loco. Lloré por ello. Híjole. Entonces, pues, ¿qué pasa? Que yo cuando empiezo yo a grabar, yo como yo no salgo a la calle, yo soy una persona que no me gusta. Sí, te gusta estar en tu casa. Eres hogareño. Yo no sabía que el grupo estaba pegando. ¿El grupo de Fidel o de...? No, el grupo de máximo grado. O sea, que yo cuando me salgo de con Fidel, armo el grupo. Armo el grupo de máximo grado. Y aparte yo tocaba con otro grupo que se llamaba Los Hijos de Hernández. Exacto. Y trabajaba en una tienda que se llamaba Top Music. Yo vendí instrumentos musicales dos años. Aparte ensayaba, componía, trabajaba. A veces duraba hasta días sin dormir. O sea, tocabas con Los Hijos de Hernández. Máximo grado. Máximo grado. Ensayaba con los dos. Trabajaba en la tienda de música. En la tienda de música. Componía. Y aparte, si salía de trabajo a la noche, me iba a trabajar. ¿Cuánto tiempo estuviste así? Como dos años. No, bueno. Pero era más el hambre que tenía yo de salir adelante. Y después, bueno, vayamos por partes. Después te fuiste, dejaste Los Hijos de Hernández. Sí, ya. ¿Tu salida fue conflictiva o cómo estuvo? Pues no les pareció a ellos porque, pues, la verdad, pues, yo no sabía que el grupo estaba pegando a máximo grado. Hasta que venían y me decían, hey, el grupo está pegando con todo. Y yo, hasta que fuimos a una tocada en Mazatlán. Oiga, para un baile aquí en Mazatlán, ¿cuánto me cobran? No, por 20 mil pesos. Entonces, ¿cuánto? 15 está bien. ¿Cuánto? Y fuimos, me acuerdo, se llamaba La Santera. Retacado. Llegamos y me acuerdo que le decía yo a mi compadre Alexis, ¿quién más va a estar? Pues, creo que nomás nosotros. No, imposible. Le dije, esto está retacado. Y ahí fue donde ya que nos fuimos a tocar. La primera canción, me acuerdo, que fue la de La Vida de León. La vida tiene un nivel. No nos dejaron cantar ninguna canción a las personas. Ahí fue donde yo. La cantaba el público. Oye, le dije, no hay chance de que me den unos 5 mil bolas más. Y esa vez le cobraban 15 mil pesos, ¿o no? O sea, que yo le cobré 20 mil y dije, pues, a lo mejor se le hace que es mucho. Sí, claro, le bajaste. 15 está bien, le dije. Dijeron una diferencia. Sí, entonces. ¿Sabe una cosa? Que yo, esto, para mí nunca ha sido trabajo. No, claro. Yo soy el hombre más feliz del mundo porque tengo lo que me gusta, que es mi familia. Tengo, hago lo que me gusta, que es la música. Sí. Yo no trabajo. Claro, claro. Yo no tengo que trabajar, gracias a Dios. Bueno, entonces, y hoy te sigues en contacto con los hijos, con la gente de, creo que era, ¿cómo se llamaba? Tomás, ¿o cómo se llamaba? Pues es que yo les produje unos discos a ellos. Les produje unos discos a ellos. Entonces, pues, ya cuando yo les dije, oiga, ¿sabe qué? Pues la neta, pues, ve al grupo. Me tengo que ir para allá. O sea, entonces, pues, de hecho, iba a ser mi compadre, mi compadre Germán. Le voy a decir una cosa, oiga, para mí no hay mejores voces en Culiacán. Mejores voces, y que yo lo diga, mejores voces en Culiacán como ellos, los hijos de Hernández. Es Germán y el otro chavo. Germán y Tomás. Y Germán y Tomás. Antes eran los parientes, ellos estaban con Jesús, tenían un grupo de manos parientes con Jesús Ojeda. Y mejores voces yo no he escuchado que ellos. Está increíble. Y siempre le voy a estar bien agradecido porque me dio una oportunidad cuando yo la necesité. Siempre vos te agradecido con ellos porque cuando yo lo ocupé, ahí estuvieron ellos. Eso te quería preguntar, ¿cuál fue o cuál crees que fue el punto de inflexión en tu carrera? Es decir, ese antes y ese después. Que digas, aquí, pum, para arriba. Una vez que yo estaba en depresión, yo vivía con mis suegros, estaba en depresión, ya tenía dos meses en depresión y veo a mi niña, veo a mi niña con unos pañalitos de tela, toda cagada. Y la miro y digo, ¿qué estás haciendo? Ve a tu niña, te necesitan, loco, aliviánate. Desde ese día me propuse a que todo, toda la gloria primeramente para Dios y después para ellos y para mi esposa. Entonces, como que un carro sin gasolina no va a ningún lado. Ellos fueron mi gasolina. Mi esposa fue el motor. ¿Y tus hijos la gasolina? Mis hijos la gasolina. Cuando dices aliviánate era porque andabas en malos pasos. ¿Por qué tengo que estar yo en depresión, digo yo? Pero pues, iba saliendo yo de una etapa de durar ocho años, digo, con mi compadre Fidel, de andar viajando. ¿Y te pegó para abajo? Me pegó, me pegó, me pegó feo. Y en ese sentido, por ejemplo, bueno, pues lo has contado también, ¿no? Que desde muy pequeño probaste algunas sustancias no santas, digamos. Probé de todo, nomás, algunas cosas, no. Sí, sí, probé. A mí no me van a decir lo que son las drogas. Pero probaste desde muy pequeño. Desde los 11 años, porque... ¿A los 11 alguna droga pesada o...? Cocaína, marihuana. Pero eras un niño, Cris. Cerveza, o sea, metanfetaminas, todo. Todo, porque pues en Culiacán, yo vengo de una familia, de una familia, ¿verdad? Que, pues no vamos a reservar nombres, ¿verdad? Pero de una familia que... Pues... Usted sabe la narco... En Culiacán existe la narco cultura. Sí, 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 sí. Y no se asustan de nada. Pero una cosa es de que uno ande en el lodo. Y otra cosa es que uno se embarra en el lodo. Yo anduve en el lodo. Y gracias a Dios, y es lo que yo le agradezco, a Dios de que nunca me dejó de que yo me embarrara del lodo. No, porque mi familia, mis amigos, de hecho, ninguno está vivo ahorita ya. Entonces digo yo, ay Dios, ¿cómo me quieres, viejo? ¿Cómo me quieres, viejo? La verdad. Te salvaste también. No nomás una. Como unas 20, 30 veces. ¿Estuviste...? De aquí traigo, de hecho, traigo dos balazos yo aquí. ¿Y esos dos balazos cuándo fueron o qué? Fueron en una ocasión ahí. Pues, ¿qué pasó, verdad? Pero, ¿sabe qué fue lo importante? No los balazos. ¿Quién se me apareció? En el pecho. ¿Quién se te apareció? San Judas. Ah. Ahí están las fotos. Ahí ahorita se las vamos a hacer llegar. Así se aparece San Judas. ¿Pero se te marcó en la piel? No. Así en la camisa. Yo tengo una camisa blanca. Aquí yo traigo San Judas tatuado en la espalda. Sí, eso lo sé, sí. Se me pintó, porque el primer ojiva de la bala me pegó aquí y rebotó y me quemó aquí. Entonces, se me aparece la imagen de San Judas. ¿Con sangre? No, no. O sea, la imagen, la imagen así, así como usted la ve. ¿Acá? En el momento que atentaron contra tu vida. O sea, no, no puedo decir, verdad, que atentaron, ni mucho menos, porque la verdad no. Pero lo que sí puedo decir es que no me puedo explicar lo que pasó. O sea, porque ahí está, ahí está la imagen clarísima. Ahorita se la voy a pasar para que la pongan. Clarísima de San Judas que se me aparece. O sea, no tanto eso de lo que me ha pasado, de lo que me cuida. Sí, 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 sí. ¿Me entiendes? ¿Sientes que tienes una protección de San Judas? Creo que no era la primera vez. Le digo algo, no de San Judas, pero ante nada de Dios. Sí, claro. Sí, por supuesto, pero... Ante nada de Dios, pero... Me ha pasado, pues de todos, nos han tenido retenidos, nos han tenido personas, más de 400 personas apuntándome para matarme. Y verdad, pero pues, o sea, son cosas que uno, sinceramente, Dios me da, o no sé, no sé dónde me sale en ese momento como que las palabras que al final de cuentas terminé tirando con lo horrible de ellos. Entonces digo, ay viejo, ¿cómo me quieres? ¿Te han secuestrado entonces también? Me han privado de mi libertad. ¿Te han privado de la libertad? Me han privado de mi libertad dos veces. Dos veces, dos veces. Y a mi señora, mi señora esposa, fue un intento también de secuestro cuando recién llegamos aquí a Guadalajara. La verdad, pues, si algo tenemos, son deudas en la copa, yo no sé qué están buscando. Y te secuestraron, y la primera vez, ¿muchos días o qué? No, fue en ese momento, o sea, no fue secuestro, fue como un... ¿Te levantaron? Me levantaron, me levantaron por un... ¿La pasaste mal? Sí, la verdad, sí. ¿Tuviste miedo? Sentía, sí, sentía miedo. El que no siente miedo, entonces, pues, el sentir miedo, eso es bueno. Sí, claro. Entonces, pues, yo acababa de llenar ahí en Tijuana un lugar que se llamaba Las Pulgas. Nosotros y Ariel Camacho somos los que hemos llenado más. Y, pues, llego todo bañado en sangre a la casa cuando llego. Llego todo bañado en sangre y mi niña con un pastel. Y él, felicidades, papi, ¿qué te pasó? Pero, pues, es cuando uno va empezando. También yo le voy a decir una cosa. También uno inmaduramente, también, ya ve lo que pasó en Mexicali. Una cosa que pasó en Mexicali. Este, uno va aprendiendo porque no nacemos enseñados. Y le voy a decir una cosa. El que diga que no se le ha subido la fama a cualquier artista, mentira. Y póngamelo en frente. Miente, sí, sí, sí. A todos en un momento se nos ha subido. Y verá qué bonito siente cuando se cae de ladrillo uno. Porque no es una nube, es de ladrillo. Sí, 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 sí. No es de un edificio. No, 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 no. Las estrellas, las estrellas están en el cielo. La verdad. A ver, todo esto, yo creo que todo esto te lo ha dado el paso de los años, ¿no? El paso de los años. Toda esta sabiduría que... Pues yo podría decir que son como, como madurez. Madurez, porque la verdad, ya no lleno yo a lo mejor lugares grandes. Pero... Pues con que en mi casa mis hijos y mi esposa sienten nerviosos de mí. Y que artistas de talla grande me lo digan. Pues la verdad, se siente bonito. Se siente bonito. Ahora, no me considero que, uy... No, simplemente hago lo que me gusta. Yo no soy famoso. Yo no soy famoso. Ahorita las redes sociales, sí, cualquiera se puede ser famoso. Yo no soy famoso. Yo soy artista. Hago arte, simplemente. ¿Verdad? Lo tienes claro en ese sentido. Siempre. Cristian, ¿cómo fue el crossover? Porque eras baterista. Empezaste como baterista. Que, por cierto, tocas muy bien la batería. Vi un video ahí que estás en una fiesta privada tocando la batería. Le das bien chingón a la batería. Pero, ¿cómo fue el crossover? ¿Cómo pasaste de ser baterista a ser cantante a ser compositor? ¿Cómo fue todo ese proceso? Con mi compadre Fidel. Tocaba la batería con él y él me dio la oportunidad para que yo le hiciera segunda voz. Y puede ver usted, si gusta, videos en internet donde yo aparezco haciéndole segunda voz. Entonces, desde ahí. Pero, no es que yo lo haya ensayado. O sea, me gusta. ¿Fue natural? Sí. Se dio. Entonces, pues, piano, acordeón de teclas. ¿Ah, empezaste a tocar también? Pues toco como unos dos o tres instrumentos. No, bueno. Pero no es porque sea músico, este, nada, ¿cómo se dice? Músico estudiado o algo. O sea, no sé. Simplemente me gusta. Y ahorita mi niña, Tadeo el más chiquito, toca piano. Y la que sí, que es Antonella, toca piano y compone. Ya puso como dos o tres canciones. Entonces, me dice un día, apá, abre un libro. ¿Te parece si tocamos esta canción? Y yo la veo. ¿Ando jugando de brazo? Pues no le entiendo. Toda la música escrita. Sí, pues sí. Pero yo no. O sea, yo somos, a lo mejor, lírico. Algo así, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero es porque me gusta. ¿Y a escribir cómo se empezó a ocurrir? ¿Cuál fue? ¿Tuviste una necesidad de expresar cosas y querías ya escribirlas? ¿Sabe una cosa? Yo con mi compadre Fidel, él fue una catapulta para mí muy importante. Porque yo tenía, ya ve que está el grupo, pero el baterista tiene el mejor lugar siempre. Un sobretemplete. Yo miraba todo. Yo lo miraba. Mi compadre Fidel fue un monstruo. Movía masas grandísimas. Yo hasta la fecha lo admiro. Porque es un artistazo. Entonces, él fue para mí un, ¿cómo se dice? Como un maestro. Una guía. Como un... Una inspiración. Una inspiración, se puede decir. Porque también fue maestro, porque también me enseñó a tocar la coriandestrana. Entonces, mi compadre, musicazo. Musicazo también. Y compone. Entonces, de ahí me vino mi... Un día, a componer unas estrofas. Unos versos. Pero, fue como dice, la práctica es al maestro. Entonces, pues así fue, así fue como se fue dando. O sea, cuando te gusta algo, cuando te toca ni aunque te quites. Exacto. Y cuando no, ni aunque te pongas. Es verdad. Y, ¿qué es mejor negocio? Igual, ¿qué plática tan chingón? Ah, gracias. La verdad. No, gracias, gracias. Lo que queremos es que te sientas cómodo. Si algo no nos quieres contar, pues no lo cuentes. No, no, estoy tan a gusto, fíjese, la verdad. No, muchas gracias. A ver, Cristian, ¿qué es mejor negocio? ¿Cantar, componer o producir? Para ti. El mejor negocio. Pues yo produzco, canto, toco, compongo. Haces todo. Tengo mi estudio de grabación, de hecho. Vea, que bendito sea Dios nos dio. Nos dio esa bendición de poderlo terminar. ¿Lo tienes acá en Guadalajara o en Culiacán? En Culiacán está tu estudio de grabación. Sí, también tenemos ahí para hacer videos y todo. Ahí tienes todo tu staff. De hecho, Rogelio es una de las personas que ha formado parte también, que aquí está el viejón. Muchas gracias a Rogelio. Sí, una persona que la verdad me ha enseñado demasiado. Y mis muchachos también. Los voy a mentar porque si no se sienten. Hay que nombrarlos. Estás rodeado de un buen equipo, de un buen staff y de alguna manera también son gente amiga. Tengo el mejor equipo. Qué importante es tener un buen equipo. Y les voy a decir por qué. Porque yo, si lo poquito, lo mucho, como quiera, donde estoy, no es porque yo lo haya hecho solo. Y me debo a mi equipo de trabajo. Y gracias a ellos también estoy aquí. Porque muchos dicen, no, que yo lo hice solo. Mienten. Nadie hace las cosas solo. Necesitas un equipo de trabajo. Sí, sí, para todo. Y gracias a Dios tengo el mejor equipo de trabajo conmigo. Pero para eso tuve que, tuvieron que pasar nada. Tuviste que hacer mucha limpieza ahí. Así me entiendes, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y ahorita yo pienso que ya dijo el viejón, ¿sabes qué? Hoy estás conforme con el equipo que tienes. La verdad que sí. ¿En qué estado te parece que has escrito tus mejores letras, tus mejores canciones? Cuando ando echándome un vino. Estado de México. No, no, no. ¿En qué estado personal? O sea, un poquito alegre con algún alcoholito. Dijo un amigo mío que se llama Maiza Mora, que le mando un saludo. Dice, es que tenemos que ponernos parte del consumidor. Sí, claro. Pero mire, yo el corrido que me cambió la vida fue uno que llama Juan Ignacio. Sí. Lo hice yo en la tienda de música. Yo tenía dos horas para comer. ¿En Top Music lo hiciste? Agarraba una guitarra y me iba para la bodega. Y en los cartones me quitaba así la pluma con la que decía las notas. Y en el cartón me puse, me acuerdo que me puse a escribirla. Siempre, hermano. Y arranqué ese pedazo, me acuerdo. Así nació ese corrido. Así nació mi carrera como compositor, como mi grupo y como... Ese corrido fue, ese sí que fue un antes y un después. Sí, todos los primeros lugares. Sí, 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 sí. La verdad, entonces... Esa fue la rola que, pues, que marcó el inicio, digamos, de tu carrera como compositor. Pues se puede decir que sí, porque... La sigues, en vivo la sigues. Porque un taco de queso no me lo chingué. Pero yo no pierdo. Ajá. Yo invierto. O sea, no se pierde. Simplemente se invierte para aprender. Claro. ¿Verdad? Y, Cristian, ¿cómo... A ver, ¿cómo nació Máximo Grado? O sea, ¿cómo fue la fundación? ¿Cómo se creó? ¿Cómo fueron esos comienzos? Cuando yo me salgo con mi compadre Fiel Rueda, se vino conmigo el tubero. El que tocaba la tuba. Sí, sí. Tito. De hecho, él, él, de Michoacán. Se llama Ichan. Él hablaba como dialecto. Se llamaba Tarasco. Entonces, muy buen tubero. Mi cuñado, un pa' descanse, se vino a la batería. Y ahí anduvimos batallando por el coronero. Se llamaba el grupo, primero se llamaba Grito de Guerra. Antes de llamarse Máximo Grado. Entonces, pues un día ya junté varios nombres y yo y mi esposa. Dije, mija, es que quiero que se llame. Pues que musicalmente, le decía yo. Yo siento que musicalmente, pues, estoy bien. Entonces, algo como, algo de un grado. Pues máximo. Pues es que tienes el máximo grado. Máximo grado, le dije. Ella fue la que me dio la idea. La idea. La verdad. Y ahí nace Máximo Grado. Ahí fue cuando lo registré en Caliente. O sea, la marca es tuya. Pues, sí. Tú puedes utilizar el nombre de Máximo Grado. Porque ahora es Christian Félix y su Máximo Grado. En un tiempo fue así, por cuestiones del grupo. Tuve que hacerlo porque la verdad, a veces hay personas que no tienen tus mismos ideales y que no están dispuestos a seguir luchando más allá. Y que ellos ya se conforman con tanto. Entonces, ¿verdad? Pues a veces tienes que hacer cambios en tu vida. O sea, puedes hacer 99 cosas buenas por la gente. Pero con una cosa que no hagas bien. Sí. Ya con eso. Entonces, lo que yo aprendí es de, si ellos no quieren, pues que Dios los bendiga. Yo hago lo que yo me gusta y yo voy a seguir haciendo lo que me gusta. Entonces, por cuestiones le puse así en un tiempo. Después le volvió a cambiar el nombre. Pasaron en el grupo. Pasó por muchos procesos. El grupo. Llenábamos taquillas grandísimas. Sí, sí. Tuvieron un momento. Grandísimas. Entonces, pues, por malos manejos, malos movimientos, cuando yo con la primera empresa de representaciones que tuve, les cancelé el contrato, me desaparecieron. Me cancelaron redes sociales, me bajaron todas las, me desaparecieron del mapa. Completamente. Tu primera empresa. Completamente. Me desaparecieron del mapa. O sea, tú ya tenías ahí, máximo grado, tenías sus redes sociales. Es que nosotros, 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 nosotros éramos los que tenían, nosotros, era cuando estaba el Instagram, en el entonces. Sí. Teníamos. Un chingo. Muchísimos seguidores. Entonces. Y si los quitaron eso, ¿lo perdieron? ¿Lo perdiste? No, pues, y como yo di las claves, eran mías las redes, como yo di las claves, pues, o sea, las cerraron, bajaron la música, bajaron videos, bajaron todo, me desaparecieron del mapa. Entonces, pero. Aquí estás de vuelta. Aquí estamos, viejo. Y más bendecidos. Es verdad, es verdad. Y van por el buen camino, vas por el buen camino, otra vez. Recién decías que, pues, reventaban taquillas y, pues, era una popularidad impresionante. ¿Cómo te afectó en ese momento la gran popularidad que tenías? Porque estabas en la cima, eh. Buena pregunta. Yo nunca he sido una persona que me porte mal con la gente, no. Siempre he sido bien chacharachero, bien platicador. Pero es lo que le digo. Yo me sentía de que, no, no, no la hace, no, no la hace. Me sentía con un ego, se llama como egocentrismo, ¿verdad? Sí. Como con un ego. ¿Habías perdido piso? Sí, lo perdí, la verdad. Y lo digo con mucha humildad, con mucha honradez, a mucha honra lo digo. Perdí el piso totalmente, la verdad. Bueno, pues, ¿qué pasó cuando pasa lo de Mexicali? Que ese amigo ya tenía rato, desde la mitad de la presentación, diciéndome cosas. Yo no lo pelaba. Ese fue un cabrón que te tiró un vaso o algo. Sí. Estaba haciendo un frío, pero tremendo. Entonces, yo, por sentirme, yo no supe, a lo mejor por mi inexperiencia de no saber controlar la situación. Yo andaba tomado y, la verdad, pues, la verdad, soy artista y yo no tenía por qué haberle dicho esas palabras, la verdad. Porque me veo mal, sinceramente. Entonces, yo lo acepto, ¿verdad? Y es de humanos. En este mundo, la única persona que ha sido perfecta es Dios. Y ha venido aquí a este mundo. Entonces, yo reconozco, pero lo que a mí sí me golpeó fue cuando a mi niña le empezó a hacer bullying en la escuela. Por eso. Llegaba la niña y no decía nada. Hasta que supe por qué. Era, ¿por qué, cabrón? Porque no te bajas de ese pinche ladrillo. Por tu comportamiento, digamos. Por tu puto comportamiento. Perdón. No, no te pones. Por tu comportamiento, cabrón. Ve. No hay cosas que me lastimen más en la vida que me lastimen a mis hijos. Y yo lo lastimé. Ahí fue donde, no, 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 no. No, bájate de ese pinche ladrillo. ¡Pum! Caigo. Entonces. Entonces es que el éxito y la fama te agarró un poco desprevenido. Como tú decías hoy al comienzo. Hay cosas que uno no nace sabiendo. De estar durmiendo en la calle, de estar, de estar, de paqueteros, de estar buscándole. O sea, que de un día para otro no estás preparado para lo que va a pasar. No estás preparado. O sea, yo, yo no, yo no, yo no, nunca me preparé para lo que iba a pasar. Entonces me sentía. ¿Por qué? Porque yo nunca lo tuve. Y nadie está preparado para eso. Ya estabas casado entonces. En esa época de popularidad de máximo grado estabas casado. O sea, ¿tenías todos tus hijos o solamente a tu hija? Ya tenía, ya tenía, sí, ya tenía a mis tres hijos. A tus tres hijos. De hecho, mi niño, Tadeo, el más chiquito, se me, yo lo volví a la vida, se me estaba ahogando. Me acuerdo, por eso fue que me. Ahogando. En una cubeta de agua. Y por eso fue que yo me trató a San Judas, pues, a las creencias. Tuve un accidente, tu hijo pequeño con agua. Sí. Se estaba ahogando. Sí, pues ya ves que está el aire, el clima, el mini split. Sale una manguera donde tira agua. Pues yo puse una cubeta y se llenó de agua. Entonces, no sé, no sé, no sé. ¿El niño estaba muy chiquito y se cayó en esa cubeta? Sí, sí, sí. Se fue para, se hundió en la cubeta. Entonces, no sé. O sea, me, yo miraba, yo tenía una imagen de San Judas Grandota, pero lo miraba tan fuerte, o sea, como que me golpeaba. Entonces, no pude, me salí. Cuando voy viendo a mi niño ya morado, como morado, morado gris. ¿Ahogado? Ahogado. ¿Y? Pues yo como loco, gritando, como loco, gritando, gritando, y de lo que yo lo sangoloteaba, que le apretaba la panza, me tiró todo el agua, me hizo todo el agua para mí. Por Dios. Entonces. Ahí, bueno, tu hijo se salvó, gracias a Dios. Gracias a Dios. Y a partir de eso te tatuaste en la espalda a... También porque yo era una persona atea, se puede decir. No creé en nada. No creé en nada. Entonces, pues llegó un día, ¿verdad? Bueno, viejón, dije yo, sí, ¿cierto que existe San Judas? Échame la mano. En tres meses fue cuando el grupo reventó. Acá, niño. Entonces, a los meses fue cuando mi niño se estaba vagando. Entonces, platiqué y le dije, viejo, si me echa la mano a cerrar bien el año, porque íbamos a cerrar el año. La neta, yo soy una persona que no me gustan los tatuajes. No me gustan. Sí, no tienes tatuajes. Tengo en la espalda. Por eso. Toda la espalda, entonces. Pero no tenías. Entonces, dije yo, a veces se aman, se aman como si dicen, como si dicen, como un sacrificio, o como si dicen, hacer una manda o algo. O sea, tienes que hacer algo que a ti... Es un compromiso, no me sale la palabra. Cuando le prometes algo a Dios. Sí, pero algo que tú no puedas. Sí, 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 claro. Ese es una manda. Entonces, voy cerrando el año, 31 días de diciembre, de los 31 días trabajando. Voy y me lo tatúo. ¿Una promesa? Una manda. Ok. Voy y me lo tatúo y le digo al vato, compa, quiero que me hagas al San Judas, perrón, y que cae con un paisaje, y machín. No mames. Termíname los tres puntos, güey, no mames. No, te estaba limpiando, no mames. Y tú lo hiciste grande así, me parece. Son de las cosas... Qué machín duele. La neta, no me vuelvo a tatuar yo de otra cosa. Pero tú lo hiciste grande así, me parece, ¿no? A ver, vamos a ver. A ver, el tatuaje... ¿Cuánto a tiempo hace esto, Cristian? ¿Cuántos años hace? Eso hace como siete años. A ver, a ver. ¡Uh! Bueno, está precioso. No, y el San Juan también. Acomódate con tiempo, no te preocupes. La vida me ha golpeado, me ha tatuado, me ha enseñado, me ha hecho, me ha hecho lo que a lo mejor... No estoy donde quiero yo, pero estoy bien como el triángulo, que está bien mentalmente, espiritualmente, físicamente. Está bien, entonces... ¿Está ando bien con la copel? Mientras que la tarjeta de la copel esté... Acomódate tu cuello. Ah, sí, 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 sí. Fíjese que... Ahí está, ahí está bien. ¿Qué plática tan chingona, eh? La verdad. Y eso que no tenemos tequila, porque si no... No, yo sí. Muchísimas gracias, oiga, la verdad. Yo ya creo que ya lo había visto yo en la radio en XFM, ¿no? Ajá. Sí. Sí, 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 sí. Capaz. Alguna vez, no sé. No, es que... Hace ratito no nos querían dar entrevistas. Ahí cuando quieras le caes a la radio un día en vivo. Muchas gracias. ¿Estás pobrita, no ves? Ahí sí, sí, claro. Nos vamos a poner en acuerdo con Rogelio. Y este... Pues ahí le quiero hacer un detalle. A lo mejor no es gran cosa, ¿verdad? Pero es de corazón. No, ¿cómo crees? Ahí este... ¿Se quiere casado? Ahí, ahí. Póngaselo ahí. A ver, a ver. No, no. Pero amigo, ¿cómo crees? No, no. No, no. Me parece que es demasiado. ¿Me lo va a rechazar? No, no. Claro que no, pero sí. Cuando algo sabe corazón, se dice que Dios le dé más. ¿Verdad? Sí, para que se haga costumbre que cuando vengan al podcast que hay que una cachuchita y regaló. No, ¿qué cachuchita? No. Que se pongan bien, ¿verdad? ¿Cómo es? Después lo mostramos. Ahí, ahí. En la cámara. Ahí está, ahí está. Ahí está. Y me siento... Ahí es. Me siento bien contento, la verdad. No, pero muchas gracias, compa. Me parece que es demasiado. Muchas gracias, compa. Es demasiado. No eres de Argentina. No, pero llevo 20 años aquí, imagínate. No, pero pues muchas gracias. La verdad, estoy como sin palabras, ¿eh? No, no, no. Mire, hay que agradecerle a Dios que es el que pone en los medios. No, Cristian, estoy shockeado. No era necesario, ¿eh? No, no. No era necesario, pero sé que es de corazón lo que te iba a decir. Es de corazón. Muchas gracias. Te quería preguntar, ¿tus hijos quieren seguir tus pasos? No, están siguiendo tus pasos. Yo acabo de cumplir el 5 de septiembre, 33 años. 33 años. 33 años. Ni una cana. Ah, pues tigre. Ahí, tigre. Dilo, 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 dilo. Dilo, dilo. Entonces, pues a los 35 yo me retiro. Ah, sí, eso has dicho. Me quiero dedicar, ya le dediqué mucho tiempo a la música. Yo pienso que ahora es tiempo de dedicarle tiempo a mis hijos, a mi esposa. Y lo más chingón, ya terminé mi estudio de grabación. Lo que yo había soñado, producir, hacer producciones. Eso es lo que yo siempre me he querido. ¿Y tienes la ilusión de producir algo con tus hijos, para tus hijos? Claro. Es que, Cristian, yo voy a tener 35, voy a tener creo que como 15, 16, creo, ¿verdad? Sí, 16. Ah, ya está grande. Sí, ya, ya. Ya tiene película en la vida. Y él le toca, él ya, ¿qué hace? Juega el Nintendo bien cabrón. Pero es que no lo puedo yo forzar, porque todavía le está quemando la voz. Ah, claro, está en ese momento, en ese proceso. Exacto, está en el proceso. Entonces, si yo lo forzo, lo voy a lastimar. Entonces, ahorita entró al grupo Juanito. Juanito, él es maestro de música, él forma parte del grupo Fernández. Es maestro de música, la verdad. Tengo muy buenos integrantes en la música. Y yo dice, mira que yo soy el más malo, la verdad. O sea, entonces, pues, mi visión a futuro, pues, es yo, yo desde acá, producirle a máximo grado con mi hijo, producirle. Que no pierdes esencia de las composiciones. ¿Por qué te quieres retirar tan joven? Porque si me dices 45, 50, pero 35. ¿Por qué? Porque quiero a mi familia. Y no hay, si a mí me dieron a escoger de la música, a mi familia. No, claro. Mi familia. Ya le dediqué desde los 11 años a la música, todo. Tengo 22, 22, 22 años en la música. Yo pienso que voy a disfrutar los 35 todavía a mi niña, a mis hijos. Todavía los voy a ver crecer. Voy a disfrutar con mi esposa. Ya le di mucho tiempo yo a la música. Yo pienso que ahora es tiempo también de darle tiempo a lo que en realidad quiero. Porque, pues, no quiero ser el más rico del panteón. Quiero ser el más rico de mi familia. Porque, pues, a fin de cuentas, sí, traes lo que tú traigas en la música, lo que sea, pero la gente te va a olvidar. Pero tu familia no. Yo no quiero ser el más rico del panteón. Yo quiero ser el más rico... De tu familia. De mi familia. Te da miedo porque tú sabes cuáles son todas las tentaciones que trae, que conlleva tu carrera. ¿No te da miedo que tus hijos también en algún momento se desvíen y terminen en...? Los valores se enseñan en casa. Los valores se enseñan en casa. La verdad. Y para yo estar donde estoy, solo prácticamente, digo yo, imagínate si hubiera tenido el apoyo realmente, porque sí lo he tenido, pero como yo hubiera querido, para estar donde estoy, creo que no estamos mal. Pero, pero, a mis hijos siempre les he inculcado valores. Siempre. Lo más importante que le puedes dejar a tus hijos, más allá de las cosas materiales, lo más importante... Yo no les voy a dejar dinero. Yo les voy a dejar herramientas, pero les voy a enseñar a usarlas, porque van a ir a empeñarlas y no, no. Yo les voy a dejar herramientas y les voy a enseñar a usar las herramientas para que ellos forjen, romper las cadenas que traigo cargando yo de generaciones atrás. De mi familia. Sí, 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 sí. ¿Verdad? Lo que decías al principio, que a ellos no les va a pasar. De hecho, no les va a pasar. Pero los valores se inculcan en casa. Ahorita yo veo que... Sí, antes me acuerdo que los papás regañaban a los hijos por la tarea. Ahora no. Ahora regañan a los maestros. Sí, al revés. Entonces, no que porque mi hijo... No, es que usted le... Enseñale los valores a usted a su hijo en su casa. Aquí simplemente se va a enseñar lo que se tiene que enseñar, pero... Pues uno los educa. Y... Tengo los mejores hijos. Qué linda. ¿Cómo se llaman tus hijos? Dijiste recién... Tadeo, Antonella y Cristian. ¿Y Antonella cuántos años tiene? ¿Cuántos años tiene? Tiene 12. 12 años y ya compuso tres canciones. Ah, sí. De hecho, me dice... Apá, compuso esta canción, me dice... Por la ventana te veo jugar y de pronto llega el viento. Quiero sentir el viento. A ver, hija de este chingado. ¿A quién estás viendo la ventana? Te iba a preguntar si vas a ser celoso como padre. Eso te iba a preguntar. No, si le platicaron lo que pasó. ¿Qué? Se va a... ¿Qué pasó? Pasó uno... Tonto, pues. Hay cuenta que llega... Era cumpleaños de mi niño, de Cristiancito. Y... Pues... Él invitó a un amiguito. Y el amiguito trae a un niño. Ah, aprontadito. Pues llegamos... ¿Quieren pizza? No, no, yo no quiero pizza. Llegame y piden mi Bogles. O sea... ¿El niño? Llegó retándome. Entonces se sienta mi niña en la mesa. Y se siente el hijo de la chingado en la boca de ella. Y le ve a la orejita. ¿Y tú ahí? Pues agarra el paso. ¡Ja! Todo se derrumbó. Todo se derrumbó. Hizo la pizza así. Me dio tanto coraje. Fue cuando... Hice una escena de celos tonta. De celos. Váyase para arriba. Y usted ya, márquenle a su papá. ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! Y la mujer... Cristian, ¿te diste cuenta cómo te comportaste? Tu esposa te dijo. Ya después que yo estaba viendo. No, pero entonces cuando tu hija tenga 16, 17, 18, ¿cómo vas a estar con la pistola ahí arriba de la mesa? ¡Ja! No, no me ocupás. Yo sí, ¿eh? Hoy por hoy, antes no había redes. Ahora con las redes... Yo te he visto que tú personalmente le has contestado... No, antes estaba Raúl Velasco un sábado domingo nomás. Sí, nada más. Ey, Cristian, pero yo te he visto que tú personalmente has contestado dos mensajes de hate, te has prendido y los has contestado personalmente. Y es un error, porque te prendes con gente que no vale la pena. Lo hacía, lo hacía. Lo hacía, lo has hecho antes. Antes, antes. Ahora ya prendiste y no vale la pena. Pues es la inexperiencia, como le digo. Sí. Es la inexperiencia, la verdad. ¿Te prendes rápido o te prendías rápido? No, pues es que imagínese a quién le va a gustar que... Sí. Estás cantando. Hace poco en Modesto, California, ¿qué pasó? Estaba cantando y llega un amigo con meter aquí billetes. Puros de un dólar hasta eso. ¡Ja! Ah, la primera vez yo he hecho fue en el Uruapan, en Beckerfield. Puros de un dólar. Y saco yo una paquilla de cien de las tocadas pasadas. ¡Pum! Se lo tiro. ay, ay, ay al rato, ahí andamos con el pie barriendo ¿pero qué significan en las tocadas que te tiren dinero? ¿es como ofender a los artistas? pues la verdad es una cosa es una ofensa para mí es una ofensa porque ¿por qué le vas a tirar dinero a alguien? es que esas personas, miren, no van a verlo a uno esas personas van a que los miren a ellos pues ¿qué pasó que el otro es modesto? me vuelven a tirar dinero ay, ay, ay y llega el amigo y me quiere arrebatar el micrófono y le hago así y me me tira con un trago no, pues aquí lo agarré con un micrófono ¡pum! tú también no te ¿le dices un micrófonazo? oiga como dijo Benito Juárez el respeto al derecho a que no es la paz ante todo, sí y si me dicen una grosería pues yo se las contesto con lo mismo pero si a mí me me da un abrazo yo los abrazo ¿pero por qué crees que te pasan esas cosas a ti en el escenario? pues porque caigo porque a ti te han pasado un montón de cosas en el escenario pues es que caigo gordo no, no pues no no es como tú dices hay gente que va a chingar nada más no va a divertirse ¿caigo gordo? no, no digas eso tú sabes que no por eso no me gusta salir a los restaurantes por eso no me gusta salir a ningún lado porque me voy bajando del carro todavía ni me bajo cuando ya hay un cabrón pinche morro mamón pues de qué carro te bajas también no, pues del Uber no, sí hay que ver de qué carro hay que ver de qué vehículo te bajas por eso, pero o sea la gente tú sabes la gente te va a criticar que porque sí te va a criticar que porque no hey Cristian a ver, cambiemos antes que me olvide tuviste una etapa de entre comillas de ludópata te encantaba ir a los casinos ¿no? ¿o no? ¿quién te pasó esa información? ah, tú sabes si quieres no lo hablamos es que no, es que sí es que sí es que sí pero, pero no, yo llegué al momento y lo voy a decir no me da vergüenza porque aquí estoy contándolo gracias a Dios no, no más de eso tuve vicios de todos sí, sí, sí sabemos de drogas y de todo ludopatía la tuve sí, lo digo es mucha honra y aquí estoy gracias a Dios contando la verdad ¿te la vivías en los casinos? duraba dos días tres días en los casinos ¿pero cómo? mandaba aquí a mis muchachos por dinero mi mujer iba Cristian ya vámonos vámonos y vámonos y no sé iba hasta que me sacaba el casino ¿y perdiste un chingo de nana en el casino? perdí tiempo ¿y tiempo? perdí tiempo que es lo que más me pesa que ese tiempo lo pude haber invertido con mis niños con mis señoras me la pasaba en los casinos nomás tomando ¿y cuándo? no me trataban como rey ah no me imagino en el casino cómo te trataban sí porque así funciona el casino cuando dije ¿sabe una cosa? y lo voy a decir no me avergüenza decirlo cuando llegó un momento en que en mi propia casa en la oficina yo tenía mi propio casino virtual en internet y agarraba una tarjeta de crédito me gasté todas las tarjetas de crédito jugando por internet hasta que llegué a robarle a mi señora de su bolsa su tarjeta de crédito y una vez que ella fue a comprar andares me acuerdo que fue a comprar unos zapatos y que le rebotó la tarjeta dije yo no te puedo creer ya tocaste fondo desde ese día se lo juro nunca más voy pero no me gasto lo que me gasto me gasto dos mil tres mil pesos te vas a divertir un rato digamos y la verdad si yo digo lo que me gastaba van a decir pinche morro no 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 pero si pero el momento de agarrar la tarjeta de mi esposa y que ella vaya a comprar y que le rebote la vergüenza que pasó desde ese momento dije no te alejaste de ese en cuanto dejé eso a los tres cuatro meses puse mi estudio si no Rogelio ah después de eso después de esa etapa pusiste tu estudio en tres meses lo puse rápido para rapidísimo no que bueno que te alejaste de eso te arrepientas arrepentido de eso y se los digo a los que nos están viendo y todo lo digo mucha honra la verdad porque estoy contándolo estoy contándolo la verdad pero los vicios no son buenos para nada para nada para nada el único vicio bueno que puede haber es la familia que bueno que con tu experiencia dejes dejes ese mensaje no para mucha gente sobre todo para los jóvenes para los chicos yo miro muchos que están ahorita en sus en sus como se dice en su momento y digo no mamá yo era así yo era así como ese güey ¿te da vergüenza hoy? me da como sí como 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 pena decir veo las presentaciones que tenía antes diciendo groserías no me gusta ver no te gusta recordar eso no me gusta te arrepientes de muchas cosas cristian porque lógicamente fuiste creciendo no me arrepiento bueno no me arrepiento porque la verdad de eso aprendí pero de lo que yo sí me arrepiento pues es de tantas cosas que yo hay algo hay hay una cosa de la que realmente te arrepientas una sola cosa que digas de eso me voy a arrepentir toda la vida de todo el tiempo que desperdicié todo el tiempo que desperdicié del tiempo que le quitaste a tu familia yo me iba no sabían de mí en tres días terminé una tocada y a los cuatro o cinco días volví con el mismo uniforme la verdad y lo digo te perdías sí completamente y pobrecita mi señora ya andaba buscándome la verdad y eso de lo que yo me arrepiento de no ver a mi niño Cristian por andar tragando mierda ya con otras personas no verlo crecer a él que increíble y y a pesar de todo me siento orgulloso porque salió un niño muy bueno a pesar con una madre como como tu esposa y lo estoy diciendo aquí no me avergüenza decirlo no me avergüenza decirlo porque pues gracias a Dios eso ya es pasado pero de eso me arrepiento de haber de haber perdido tanto tiempo invirtiendo las personas que no valían la pena personas que como estabas en tu momento uy sí y esto y uno deslumbrado en igual de estar con tus hijos con tu familia de eso me arrepiento eso es lo que yo me arrepiento que increíble el tiempo ya no vuelve el tiempo ya no regresa sobre todo el tiempo con la familia imagínate cristian dice mucha gente eres 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 un viejo atrapado en un cuerpo te han dicho chigros no pues tú sabes la vida sobre todo la vida que has vivido de alguna manera lo positivo es que te va dejando una enseñanza y una sabiduría y que se la puedes transmitir a tus hijos cristian volviendo a lo de máximo grado extrañas a tus ex compañeros que tenías ahí o o no básicamente como está ahora si los extraño si extrañas pasaron buenos momentos juntos fueron mi familia comimos juntos dormimos juntos nos cambiamos juntos hasta las chingadas truzas los jabones vivimos muchas cosas juntos si los extraño porque empezamos juntos ¿hoy cómo está esa situación? ¿te hablas con algunos de ellos? ¿no tienes contacto en absoluto con algunos de estos ex integrantes? he querido pero me han dejado con las manos tiradas en especial una persona que yo que yo y él fuimos los que le anduvimos batallando y y puede jugarme de ratero cualquier persona va a decir ¿te acusó de ratero? es un borracho lo que usted quiera eso pero que yo te quedes con algo ajeno imposible no 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 que sepan de que yo soy una persona que hago ese tipo de cosas jamás al contrario me gusta ayudar y me dolió tanto esa persona porque era como mi hermano era como mi hermano ese viejillo no me dolió tanto de los demás me dolió de él de él me dolió porque anduvimos juntos anduvimos juntos juntando las bocinas con el grupo empezamos juntos el proyecto pero desgraciadamente pues ¿y hoy? ¿no tienes contacto con él? ¿no hablaron nunca más? una vez en Mazatlán lo quise saludar y me dejó con las manos tiradas y me salí de hecho mi muchacho no tranquilo le dije no para nada después que salió le hablé viejo y me mandó a la chingada pero que Dios los bendiga pero si fueron de las cosas que me han dolido porque fueron familias fueron tu grupo si claro un grupo familia para todos lados juntos todo el tiempo juntos yo siempre yo me bronquia con la mujer porque pagaba el camión pagaba esto para esto y ellos estrenando carros y la chingada nunca me fijé en eso nunca les dije nada pero que me hayan tachado derrotero eso si ¿y lo puedes perdonar? si ¿lo puedes superar? si y si me mira y me da un abrazo le doy un abrazo y un beso la verdad porque desgraciadamente por culpa del trabajo se pierde lo más bonito que es la amistad la verdad ¿cómo hubiera querido yo haberlo conocido sin trabajar? porque es un tipazo pero desgraciadamente cuando ya hay intereses de por medio se pierde todo y si los extraño la verdad y yo les he dicho y se los digo y se los reitero si ocupan algo y si hay que hacer un dueto si ocupan estudios si me ocupan a mí algún día aquí estoy firme firme estoy porque yo no tengo absolutamente nada que ¿no sientes rencor? no lo único que siento es agradecimiento cariño por ellos porque fueron mis compañeros fueron como una familia fueron como una familia exactamente entonces el hablar mal de ellos es hablar mal de mí y no tengo nada malo que decir de ellos de hecho yo quería hablar con ese muchacho porque para darle una parte de máximo grado cuando me batió el baloncho ¡pum! váyase a la verga se siente bien feo porque pues empezamos juntos empezamos juntos y se siente gacho la verdad Cristian pero bueno finalmente hoy por hoy estás como regresando a ese camino del éxito los números en las redes te están acompañando una vez más están creciendo poco a poco estás ahora con una canción creo que se llama En Culiacán ¿no? sí estás promocionando esa canción ahora en este momento le voy a decir algo como en dos años me retiro yo Rogelio y Cerebro Cerebro es un compositor reconocido que le da temas a Alejandro Fernández pues hicimos una lista de artistas y entre todos los artistas completamos 107 107 artistas con 20 que me confirmen los 107 me confirman sí porque quieres hacer un proyecto de duetos un álbum de duetos y el primero si te confirmaron 107 y necesitas menos o sea ¿cómo vas a hacer? no pues o vas a grabar con los 107 pues hacemos todo el grupo hacemos 5 el estudio ya lo tengo gracias a Dios y hay quien me haga las producciones entonces pues el primero que la verdad me dio la oportunidad fue mi compa Jaguar Saúl Jaguar estuvo hace poquito aquí está muy bonito como Jaguar se emociona fácilmente Saúl sí sí es un tipazo es un tipazo la verdad y no y no la pensó dos veces cuando yo le dije Simón mi Cristian en caliente le mandé la canción y así es esta rola en Culiacán la que haces con él exactamente es la que va a salir primeramente Dios y este viera que no voy a decir nombres pero pasó algo bien le mandé le mandé unos temas a un grupo que ahorita anda en el momento me batió bien feo el grupo y me dije no pues no pasa nada ni modo ni modo la verdad pues tienen los muchachos se pueden dar su paquete pero sí sentí porque nunca me habían bateado ¿nunca te habían bateado? no y que no se mueva el grupo es un grupo grande que está en el momento ya arriba top 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 no vamos a decir no pero está bien está bien pero pues es que todos los grupos que estamos aquí en el medio que no se nos olvide que estamos registrados todos todos estamos registrados y todos andamos en lo mismo ya te la sabes ya te la sabes Cristian y si me hablan para hacer un dueto después lo hacemos a huevo sí claro ya está escucha cuando escribes corridos has escrito muchos corridos ¿te ha pasado que a veces estás escribiendo y dices no mejor esto lo quito porque es peligroso mejor esto lo cuento lo escribo de otra manera ¿te autocensuras a veces cuando estás escribiendo? siempre lo hago con respeto me preguntan ¿cuánto cobras un corrido? yo no cobro yo no cobro ni como dicen depende del sapo y la pedrada tampoco ¿tú nunca cobraste un corrido? no, no, no no lo voy a decir aquí aquí en persona obviamente de trabajo vale pero hay personajes a los que no les puedo cobrar si a mí me hablan diciéndome que me marcan el sombrero italiano no, que un corrido no, pues sí te vale tanto pero hay personajes a los que no no le vas a cobrar ¿y te han quedado debiendo algún corrido que has escrito o no? no, no la verdad tenemos una bendición bien grande que yo quería ser como los tucanas de Tijuana ¿admiras mucho a Mario Quintero? machín yo me vomito me cago me medo me saben las herillas y la lagaña y todo pues es que no hay otro para mí lo admiras increíble ¿no? demasiado si lo conoces lo has tratado alguna vez te gustaría hacer un dueto con Mario Quintero si lo vamos a hacer primeramente yo ¿te parece? si has tenido ya contacto para eso para lograr ese dueto si va a ser compa Cristian ¿cómo está? fiel admirador socorrido no supe qué decirle me quedé aquí estamos al 100 vamos porque ya nos toca yo si yo miraba ¿te acuerdas las películas a las VHS que metías ahí? yo miraba los tres animales la clave privada imagínate tenerlo enfrente no lo puedes creer no lo podías creer pero al menos lo vas a creer ahora si vas a hacer un dueto con él imagínate viste es una carrera que siempre te termina sorprendiendo la tuya es que cuando haces lo que te gusta transmites sí claro transmites la verdad transmites y estás feliz y satisfecho ya poniendo todo en la balanza estás satisfecho por todo lo que te ha dado tu carrera cristian sí la verdad que sí y y falta todavía falta el último el último envión el último ¿cómo se dice? el último esfuerzo el yo siento yo siento que vas a llegar a los 35 años y no te vas a retirar lo vienes diciendo y diciendo y diciendo y luego vas a llegar a los 35 y vas a quedar mal vas a decir bueno ahora lo voy a pasar a los 40 dijo mi mamá que siempre no ¿sabes que una cosa? sí a veces me he puesto a pensar híjole ¿tu esposa qué te dice cuando dices que te vas a retirar a los 35? no pues la mujer más feliz del mundo porque mi esposa se acercó a Dios se hizo cristiana y ella es lo que quiere yo no voy a poder dejar de tomar no voy a poder dejar esto de abundancia si yo no cambio mi estilo de vida a los 35 ya que Dios que Dios haga de mí lo que quiera y si yo tengo que acercarme a él o tengo que cantarle a Dios alabanzas o lo que sea lo hago ¿me entiendes? y ella está contenta está feliz de la vida y es lo que más me importa también en la vida que ella también esté feliz que ella esté feliz que mis hijos estén felices fíjate que para ir cerrando te quería preguntar ¿a quién a quién tienes que agradecerle las mejores cosas que te han pasado en tu vida pero está claro que una de esas personas es tu esposa a Dios y a Dios y a mí y a ti mismo a Dios a mí y a mi familia y a las personas que han formado parte de mi equipo de trabajo porque sin ellos yo no estaría donde estoy y lo que me falta y el que diga que solo lo hizo mentiras mentiras esto no se hace solo y le agradezco mucho a las personas que me rodean que me ha puesto Dios en mi camino la verdad la verdad hermano en realidad nosotros queremos agradecerte que que estés aquí en nuestro camino así que sabemos que que siempre has sido una persona que ha luchado mucho has trabajado de nombraste dos o tres trabajos pero has tenido muchísimos trabajos ya sabemos todo lo que te has esforzado por todo lo las cosas que que has pasado y y sigues aquí entonces tienes un estilo único un estilo único para 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 cantar pero sobre todo un estilo único para interpretar esas canciones que que escribes y cantas así que más allá del talento pues se ve que eres buena gente bro así que estamos aquí a las órdenes y nada más que agradecerte que pases por aquí al contrario agradecerle a usted a la audiencia aquí a su a su familia también verdad que vamos a hacer o sea no 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 se lo quite porque ya se comprometió conmigo viejo Dios te bendiga muchísimas gracias porque yo sé que no está fácil estar aquí sentado no 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 gracias a ti bro muchas gracias gracias aquí estamos Cristian Félix aplausos aplausos